hola cómo están muy buenos días muy buenas tardes buenas noches dependiendo a la hora en la que estés viendo este este vídeo el día de hoy vamos a tener un tema primero voy a platicarte de este tema y al final ya hasta el final del vídeo vamos a leer comentarios vamos a mandar saludos leer mensajes y demás pero el día de hoy vamos a platicar acerca de algo bien bien actual y es una pregunta que me han hecho mucho y me han pedido mucho aquí en redes sociales y en plataformas digitales y es cómo despedirse de esa persona cómo despedirse de esa persona cuando todavía hay sentimientos cuando todavía hay amor a veces cuando todavía queremos cuando todavía amamos cuando todavía sentimos puede convertirse en una situación muy compleja muy difícil muy dolorosa y podemos caer en una imposibilidad de saber qué hacer y vernos congelados y ante el miedo al cambio ante el miedo al saber qué hacer a veces optamos por quedarnos en relaciones que no nos hacen bien que no nos abonan que no nos ayudan y que de antemano sabemos que no funcionan más perpetuando entonces pues el sentimiento de infelicidad culpa ira frustración tristeza y demás entonces hoy vamos a platicar acerca de esto cómo decir adiós aunque sigas queriendo a esa persona cómo decir adiós aunque las cosas ya se hayan terminado cómo decir adiós cuando todavía seguimos amando a esa persona voy a checar por acá en en facebook a toda la gente que nos está viendo mil gracias estamos a punto de comenzar quiero agradecer a todos los que están por acá conmigo de verdad mil gracias yo sé que este este en vivo te va a ayudar mucho para tomar esa decisión decisión si es que ya estás en ella o si es que la has estado considerando por algún tiempo y no sabes cómo porque esto por supuesto supone una complejidad bastante bastante fuerte para nosotros y a veces optamos por quedarnos en ese lugar la gente dice cómodamente pero de cómodo sabemos que no tiene absolutamente nada entonces hoy vamos a platicar de eso cómo nos podemos despedir cómo podemos terminar cómo podemos decirle adiós cómo podemos cerrar un capítulo de nuestra vida con una persona a la que todavía amamos que todavía queremos pero entendemos que esa relación ya no es sana para nosotros ya no es sana para la otra persona o ya no funciona así que sin más pues les doy las gracias a todos los que están por acá conmigo en este live y para los que por supuesto lo van a ver en repetición mil gracias al final vamos a leer los comentarios y vamos a mandar algunos saludos hasta el final pero mientras pues vamos a platicar de este tema que nos ocupa y que por supuesto es muy 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 actual y que la gente ha tenido la confianza de mandarme mensajes y decirme Rodolfo por favor estoy en una relación bien complicada ya no soy feliz amo mucho a esa persona todavía irónicamente pero no sé cómo terminar esa relación no sé cómo finiquitar todo esto aunque amo mucho a esa persona sé que esta relación ya no camina ya no va para ya no va para ningún lado ya no da para más aunque amo a esa persona solo estoy sufriendo y esa persona también entonces bueno a pesar ya para entrar al tema a pesar de que siga fluyendo el amor los sentimientos y las emociones entre ustedes hay veces en que sí que es cierto que hay que dar hay que poner un punto final a estas relaciones aunque nosotros así lo queremos así lo deseamos pero nos vemos en esta imposibilidad ahora en el mundo las relaciones interpersonales las relaciones con nuestra pareja con nuestros amigos con nuestros compañeros de trabajo pero especialmente con las relaciones de pareja a veces hay momentos muy difíciles que nos toca vivir sin duda alguna uno de esos momentos es cuando un amor no es correspondido cuando estamos en una relación que no funciona que sabemos que es tóxica y que de alguna manera ya entendimos y ya nos convencimos de que esa relación sencillamente llegó a su final estas situaciones por supuesto nos pueden meter en un un gran sufrimiento en una frustración tremenda en una infelicidad terrible y permanecer en estas relaciones sin duda alguna puede ser devastador para ti primero que nada déjame decirte que no serás ni la primera ni la última persona en el mundo que pase por esta situación es más común de los de lo que nos gustaría a lo mejor aceptar mucha gente pasa por esto gente que tú conoces gente que tú ves todos los días y ni siquiera te imaginas que ya no son felices que ya no son felices al lado de las personas en las que están entonces estas situaciones pues pueden crear este sufrimiento y bueno por eso motivo aunque no nos gusten las despedidas porque nadie le gusta despedirse llega un momento en el que tenemos que decir adiós aunque aunque estemos dándole la vuelta aunque estemos buscándole más tiempo es algo inevitable pero hay que saber que hacerlo te voy a dar unas pautas de qué es lo que puedes hacer para hacer más llevadero este tránsito y cómo puedes hacerle para darle la vuelta a esta situación y tratar de hacer las cosas de manera de manera adecuada para ti y para la otra persona porque hay que ser empáticos estamos hablando de la persona que hasta ese momento es tu pareja todavía entonces hay puntos que debemos observar para que las cosas salgan bien ante esta situación ahora las despedidas en cualquiera de las situaciones son duras son son dolorosas lastiman pero tenemos que ver en estas despedidas la oportunidad de crecer no lo veas como una calamidad no lo veas como algo que te va a devastar que te va a tronar que va a terminar con tus expectativas con tu vida con tus planes no ve en esta separación necesaria y dolorosa la oportunidad de crecer estas despedidas por supuesto pues son muy dolorosas y muy duras y aún más cuando sabemos que no volveremos a ver a esta persona que tanto hemos querido y que más aún no volveremos a ver a las personas involucradas en esa situación como su familia padres hermanos los que hasta el momento son tus suegros o tus cuñados cuando tú finiquitas esa relación cuando tú terminas y te separas de esa persona pues de alguna manera por supuesto también te separas de ellos puede ser que tus hasta ese momento suegros estén enfermos tal vez estén en cama y de alguna manera cuando tú te separas de esa persona pues ya no volverás a verlos ya no volverás a visitarlos ya no volverás a entrar a esa casa etcétera entonces es difícil separarse de las personas de la y de las personas que tanto has querido que tan entrañables han sido en tu vida y obviamente pues nada entender que nada volverá a ser igual y que nada volverá a ser lo mismo pues es es complejo y es doloroso comprender que la conexión tan especial que alguna vez hubo va a desapar a desaparecer sin lugar a dudas y sin vuelta de hoja esa es la parte complicada hay momentos en los que decir adiós es una oportunidad para crecer y también pues una oportunidad para redirigir nuestro camino hacia donde nosotros queremos ir hacia donde nosotros queremos estar hacia la consecución de nuestros objetivos cuando ya nos dimos cuenta que caminar junto a esa persona ya no nos lleva a ningún lado entender esto claramente nos ayudará a caminar en línea recta hacia nuestro objetivo y nuestra meta sin desviarnos en el camino ahora en en estos casos conviene ser muy inteligente y tomar el camino correcto debemos ser debemos ser muy tener mucha decisión en estos casos pues hay que hay que ser muy determinados muy coherentes ahorita vamos a hablar de eso y es que pudiera sonar tal vez egoísta el pensar en nuestros objetivos en nuestras metas pero no es así permanecer en este camino va a ser que pues a lo mejor la otra persona nos nos diga ay qué egoísta eres pero nosotros tenemos que priorizar cuando ya intentamos todo no con esto quiero decir que botes tu relación a las primeras de cambio estoy hablando de una situación en la cual ya intentaste todo ya intentaste conciliar ya intentaste hablar ya fueron a terapia ya platicaron ya le echaron ganas ya le echaron plática ya le echaron lágrimas es así acuerdos yo siempre le echo a las personas nunca te salgas de una relación sin antes haberlo intentado todo porque es la única manera de nunca regresar no dejes cabos sueltos no dejes nada pendiente para cuando tú tomes la decisión firme y consciente de separarte de esa persona de seguir tu propio camino es porque ya agotaste todas las instancias ya le planteaste ir a terapia de pareja ya le planteaste platicar abiertamente tener una plática incómoda de lo que ha sucedido de lo que ha sucedido de lo que ha sucedido del cómo se sienten de los planes que tal vez ya no ya no comparten esa es mi primera recomendación cuando ya agotaste todas las instancias bueno pues entonces ahora sí hay que hay que buscar nuestro nuestro propio camino ahora bueno la decisión de decir adiós definitivamente pues es es dura pero en ese contexto sin lugar a dudas es la mejor opción cuando ya entramos en una relación que es tóxica que es dañina que es destructiva que es que te lastima que te anula que te que es que va en contra totalmente de con todo lo que eres y todos los planes que tienes o que tenías con esa pareja pues ya es momento sin sin duda alguna de poner las cartas sobre la mesa y de quedar bien pero es definitivamente difícil cuando todavía hay amor entonces decir adiós pese a que hay amor es difícil en cualquiera de los casos aunque tengamos claro que debemos hacer eso de decir adiós y de irnos del lado de la persona que tanto quisimos pues no es fácil es un paso que no es fácil y eso lo debes de tomar en cuenta ahorita ahorita te voy a decir qué es lo que puedes hacer o cómo puedes ver la situación para que cuando tú tomes esta decisión pues sea con todos y los altibajos que vas a tener sobre el convencimiento de que estás haciendo lo correcto entonces ahora primer punto primer punto que debes tomar en cuenta si quieren sacar lápiz y quieren este después en 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 repetición ponerle pausa al video pero el primer punto es entiende la situación y no te precipites el decirle adiós a una persona que hasta el momento es tu esposa tu pareja tu amante lo que sea no queremos que esta decisión sea impulsiva no queremos que esta decisión sea basada en un arrebato me explico toma toma las cosas con calma y no te precipites piensa bien esto quiere decir que la situación debe entenderse y verse de manera totalmente objetiva y cuando tengas claro que permanecer en esa situación ya no te hace bien pues es hora de dejarlo ir ahora siempre hay otras opciones como te decía anteriormente que es pues el diálogo ir a terapia de pareja para tratar de salvar la relación pero si tú ya agotaste todas esas instancias no tomes la decisión como un arrebato piénsala medítala no te precipites ese es el primer punto no precipitarte no hacer las cosas por arrebato no tomar la decisión en un enojo no 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 permitir que un coraje que un enojo que una tristeza te lleve arrebatadamente a tomar esta decisión ese es el primer punto segundo punto sé total y absolutamente realista si ya te diste un plazo porque todos en algún momento nos establecemos plazos no hijos voy a voy a voy a esperar un mes para ver si la cosa mejora después de platicar después de ir a terapia dos meses o tres meses si yo ya te diste un plazo si yo ya te estableciste un plazo y este plazo ya se venció ya se cumplió y la cosa sigue y sigue igual y las cosas no han cambiado siguen tal vez peor entonces no te engañes ese es el segundo punto no te engañes si la gente no quiere cambiar no va a cambiar nunca tienes que ser total y completamente realista permanecer en esa relación por más tiempo solo te va a perjudicar a ti y definitivamente a la otra persona no existe tal cosa como que una persona ama y sea feliz y la otra ya no por lo general se sufre se sufre en pareja o se ama o se es feliz en pareja el tercer punto es estar completamente seguros de lo que estamos haciendo tienes que estar absolutamente convencido convencida del paso que vas a tomar tienes que estar completamente consciente y decidida decidido y por eso es importante el hecho de no precipitarse de no tomar las decisiones en un arrebato de ser realista con la decisión que estamos a punto de tomar y cuando lo tengas bien claro y ya hayas evaluado los pros y los contras de irte de esa relación porque tienes que hacer hace tiempo platicaba con una muy querida amiga mía le decía tienes que hacer dos listas tienes que hacer dos listas de pros y contras dos escenarios y analizarlos y sopesarlos calcularlos valorarlos concienzudamente y después tomar tu decisión ahora cuando hayas hecho esto y ya tengas claro los pros y los contras pues ya entonces es esto va de alguna manera a darte la tranquilidad de seguir adelante con tu vida cuando tú ya hayas o ya tengas en tu cabeza la tranquilidad decir bueno esto yo ya lo pensé ya lo valoré ya lo platiqué ya lo lloré ya lo terapié ya fuimos a terapia ya intentamos todo es una decisión consciente comprendo siento y sé que esta relación ya no tiene futuro alguno aunque lo quiera aunque la quiera ya hice esas dos listas ya puse la balanza y estoy convencido convencida de esta relación es hora de irme es hora de terminar esta relación si es hora de es hora de salir de ahí ahora el siguiente punto es bien importante porque aquí es donde la situación muchas veces se pone complicada y el punto número 5 es precisamente este aparte de ser honesto aparte de ser honesta contigo misma tienes que ser respetuoso tienes que ser respetuoso si eres honesto también tienes que ser respetuoso y más en este tipo de situaciones tan complicadas tan dolorosas tan complejas y tan multifactoriales y de tantas subidas y bajadas ahora trata en la medida de lo posible yo te recomendaría yo te diría casi en tono de obligatorio así con un letrero enorme obligatorio no terminar o no hablar en tono hiriente agresivo no denostar no minimizar ni descalificar los sentimientos las emociones y la situación por lo que las tapas está pasando la otra persona en ese momento trata de ser asertiva trata de ser asertiva que es la asertividad es decir lo que pensamos a lo mejor sin lugar a negociación alguna ya tomamos una decisión y es lo que vamos a decidir es lo que vamos a hacer es lo que dijimos pero no tenemos no tenemos que ofender a la otra persona no tenemos que agredir a la otra persona no tenemos que hablarle mal no tenemos que hacerle pasar un excesivamente mal rato del del que de por sí ya se está viviendo estás de acuerdo que cuando estás en una ruptura ya es un momento un momento complicado ya es un momento doloroso trata de no hacerlo más doloroso de la cuenta no ofendiendo a tu a tu a tu pareja o a tu expareja a la persona con la que estás terminando decir las cosas en un tono burlón hiriente decir las cosas con ironía decir las cosas con coraje esto lastima innecesariamente hace más complicado el proceso lastima de más a ti y a la otra persona entonces debe ser respetuoso contigo misma contigo mismo debe ser respetuoso con la otra persona y si no quiere estar contigo no va a estar contigo y si ya te lo dijo o si ya se lo dijiste bueno tendrás que entender y esa persona también tendrá que entenderlo y aceptarlo entonces en cualquiera de los términos trata de ser respetuoso yo le agregaría trata de ser respetuoso asertivo si trata de que el respeto prevalezca aunque sea una situación muy complicada una situación muy difícil una situación muy dolorosa trata de ser asertivo trata de no herir no lastimar no insultar a la otra persona y no hacer el momento más doloroso de lo que por sí ya es lo cual nos lleva al siguiente punto punto número 6 busca el momento adecuado hay que buscar el momento adecuado siempre es bueno que estemos buscando ese momento para decir las cosas frente a frente cara a cara de manera honesta de manera consciente de manera tranquila calmada buscar un momento en el cual puedan sentarse a platicar civilizadamente como dos personas adultos no como no como niños que no saben controlar y manejar y gestionar sus emociones donde reine la concordia el respeto y el acuerdo donde no se rompa el respeto ni la dignidad de las personas y puedan llegar a ese a ese buen puerto y puedan separarse sin sufrir excesivamente ahora tratar de manejar un mensaje lo más respetuoso posible posible que deje total y claramente lo que sientes que exprese total y claramente lo que tú sientes en ese momento ahora mucho se ha dicho de que oye me terminó por whatsapp oye me terminó por correo electrónico oye me terminó por mensaje bueno trata de abrirte trata de abrirte porque sí que es cierto que por lo general tratamos de huirle a este tipo de pláticas incómodas a este tipo de pláticas dolorosas y nos hacemos los que no tenemos tiempo es que estoy ocupada es que soy ocupada tengo mucho trabajo tengo una junta tengo esto y tengo que ir a la casa y es que estamos con mis papás ahorita no puedo hablar date el tiempo date el tiempo de poner las cosas sobre la mesa de una buena vez por todas si de plano la otra persona la otra persona no te da el tiempo no se da la apertura no te da esa reunión si y solo si ya intentaste hablar con esa persona cara a cara frente a frente de todas las formas posibles si le puedes mandar un correo si le puedes mandar un whatsapp si le puedes mandar un sms explicándote lo que sientes con los puntos que ya dijimos sin ofender sin denostar sin agredir respetando a la otra persona validando sus emociones y sentimientos y expresando cómo tú te sientes asertivamente es decir ya tomé mi decisión no voy a cambiar estoy firme con ella pero no te ofendo no te minimizo no te destruyo y no te agredo ni te hago sentir mal innecesariamente porque pues ya para que el siguiente punto es bien importante también apúntale ahí sé coherente tenemos que ser coherentes con lo que pensamos con lo que decimos y con lo que hacemos está claro que el mensaje es para una persona que hasta ese momento es especial ser sincero pues va a expresar nuestros más profundos sentimientos de la manera más honesta a la hora de decir adiós me explico debemos recordar que qué es lo que nos ha llevado a esa situación tenemos que recordar todas las circunstancias que nos han llevado a tomar la decisión de decir adiós y ser coherentes y decir adiós de manera tajante de manera es decir si es adiós es adiós y punto no ser ambiguos no mandar mensajes dobles no dar a entender cosas hay que hablar las cosas poner los puntos sobre las y es y ser tan coherentes y tan puntuales como debamos ser para que las cosas no se presten a interpretación alguna porque el día de mañana esa persona puede decir pues es que no me dijiste las cosas claramente yo te entendí que a lo mejor había una oportunidad había tal vez era cuestión de tiempo tal vez yo tenía todavía que cambiar esto y tal vez podíamos me explico si vas a terminar una relación la terminas y punto si es adiós es adiós el punto siguiente es también muy importante cierra la puerta seguramente vas a querer que la otra persona tal vez te jure amor eterno pero esto rara vez ocurre me explico si ya te estás despidiendo cierra la puerta todo o nada contigo o sin ti no digas cosas como tal vez en un futuro este mira tal vez después tal vez mañana porque vas a estar mandando un mensaje completamente ambiguo que se puede prestar a la interpretación y no queremos eso lo que queremos es recordar la situación que nos trajo hasta este punto que nos llevó a tomar esa decisión y lo que queremos es en ese momento terminar una relación que ya entendimos y ya estamos total y completamente convencidos de que ya no funciona ya no es sana para nosotros ya no es buena para nosotros y es hora sí o sí de decir adiós ahora comprende que el camino no va a ser fácil ese es el siguiente punto no va a ser sencillo lamentablemente suele ocurrir que tras expresar tus sentimientos sientas culpa tal vez a veces o sientas esa sensación de pobrecito lo lastimé mira lloró híjole se me hincó este híjole se arrastró no me quería dejar salir en fin muchas situaciones que pueden llegar a confundirte y debes comprender que no va a ser fácil que el camino no va a ser sencillo sin duda alguna pero este proceso tienes que comprender que no es lineal habrá días buenos habría días malos posteriormente a terminar esa relación a veces vas a extrañar a veces te vas a encontrar vulnerable vulnerable y es que a veces cuando nosotros nos abrimos por completo como mariposa y como flor pues nos ponemos en una situación por supuesto muy muy vulnerable entonces esto es complejo tienes que comprender que habrá días buenos habrá días malos habrá días donde te sientas motivada motivado donde te sientas decidida decidido y habrá días en los que dudes de todas y cada una de las decisiones que tomaste tienes que ser paciente tienes que comprender que esto no es lineal habrá días buenos habrá días malos habrá altibajos sin duda alguna es parte del proceso así que entendiendo eso sigue adelante con tu decisión que como te dije en los primeros puntos te lleve por el camino de tu felicidad de tu bienestar por eso estás tomando justamente esa decisión recuerdas lo que te dije al principio sobre sopesar sobre hacer una lista de los pros y los contras bueno si ya estamos convencidos convencidos pues eso nos va a ayudar definitivamente a entender que esta es una relación que va a sufrir de altibajos y que poco a poco nos vamos a ir haciendo la idea de que esto era total y absolutamente necesario el último punto no huyas de tus emociones va a doler va a doler sin duda alguna aunque tú estés buscando no importa si tú eres la o el que está buscando terminar con esa relación siempre va a ser doloroso tanto para la otra persona como para ti es doloroso para el que la busca y es doloroso para el que la encuentra sin buscarla me explico vas a sentir ganas de llorar llora te vas a sentir triste no lo niegues date la oportunidad de honrar tus emociones honrar tus sentimientos y vive tu tristeza porta tu tristeza trabaja sobre tu tristeza entiende lo que lo que el proceso natural del duelo porque esto es un duelo sin duda alguna tiene para enseñarte en esta situación entonces adherirte a este tipo de entendimiento pues te va a ayudar mucho a sentirte firme en esta decisión hasta que paulatinamente pues sin duda alguna ya te hagas a la idea ya aceptes lo que no puedes cambiar este es conforme y decidido con tu relación que ya terminó recuperes la relación contigo misma contigo mismo porque habremos de aceptar que cuando uno decide terminar con una relación pues es porque ya entendimos que esa relación no va para ningún lado es una relación que va en detrimento es una relación que ya entró en pérdida que ya intentamos todo y no pudimos lograr lo que queríamos que es una relación que por más que nosotros este trabajamos fuimos pacientes terapeamos ya fuimos ya fuimos al psicólogo ya tomamos terapia de pareja ya platicamos ya lloramos ya sufrimos ya moqueamos ya hicimos todo lo que podíamos hacer ahora lo que quedaba pues era simplemente sentarnos a platicar y si no pudimos ser una pareja feliz y ya lo intentamos sintámonos conformes con el hecho de que habremos o intentamos todo lo que debíamos de intentar yo siempre he dicho antes de terminar una relación hazlo todo inténtalo todo porque es la única manera de no regresar porque siempre puedes quedarte con esa sensación de es que si hubiéramos ido a terapia si hubiéramos ido si hubiéramos platicado más tal vez si hubiéramos sido más tolerantes tal vez si hubiéramos recurrido a Dios tal vez en fin empiezas a empiezas a entrar en esta etapa de la negociación que es totalmente natural en un duelo pero estas preguntas por lo general pues no te van a llevar a ningún lado a ningún buen puerto así que bueno ojalá y estos puntos te sirvan te ayuden siempre he dicho y me adhiero a las palabras que dice un psicólogo al que yo admiro mucho Walter Rizo que digo que dice no espero que esto te guste porque a nadie le gustan las despedidas lo hablamos al principio estas cosas no gustan son incómodas son dolorosas son sumamente amargas pero son necesarias espero que te sirva no espero que esta información te guste espero que te sirva espero que te sea de utilidad espero que te de las herramientas sobre cómo hacer sobre qué hacer sobre qué esperar para que tengas las herramientas para cuando ese día llegue para cuando ese día pase estamos de acuerdo en que todos sabemos para nosotros mismos cuando una relación ya terminó aunque todavía estemos en ella qué triste no pero más triste es quedarte en un lugar en donde no eres feliz más triste es quedarte en un lugar donde no te respetan donde ya perdiste el respeto más triste es dar besos secos o simplemente no dar besos donde ya no hay caricias ya no hay amor ya no hay compañerismo ya no hay complicidad ya ni siquiera hay sexo ya ni siquiera hay fuego ya no hay pasión ya no hay llama triste es quedarse en un lugar donde ya no amas donde ya no te aman así que ojalá y este video te pueda brindar esas herramientas para que cuando ese día llegue sepas que hacer sepas que esperar y puedas tomar el camino que va derecho y va enfocado en tu felicidad y en tu bienestar el día de ayer creo que fue el día de ayer hice un video en el cual decía a esta vida vienes a ser feliz no vienes a darle gusto a tu papá a tu mamá a tus hermanos no vienes a darle gusto a una sociedad a la que no le importas créeme no le interesas haz las cosas por ti tal vez pueda sonar egocéntrico tal vez pueda sonar un poco individualista pero te aseguro que no lo es el buscar tu desarrollo personal el buscar tu bienestar el buscar tu crecimiento nunca será egoísmo nunca nunca será malo al contrario a esta vida vienes sí o sí a ser feliz así que bueno pues llegamos a los últimos puntos gracias por haber estado conmigo voy a pasar a saludar aquí a la gente que está en el chat mil gracias por todos sus comentarios a todas las personas que estuvieron por acá conmigo voy a saludar voy a mandar mensajes ya en la parte final dice cuánta verdad rodolfo gracias 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 dice su figura al contrario gracias a ti por estar aquí conmigo en este chat Mayra Navarrete Mercado dice mil gracias por tus palabras bendiciones al contrario Mayra gracias a ti de verdad por estar conmigo aquí en este chat dice hay que irse cuando ya murió el amor dice José M Hernández te voy a leer este comentario dice hay que irse cuando ya murió el amor duele y duele muchísimo dice una grosería pero no quisiera decirla dice duele delele mucho hasta años dice pero se supera claro que se supera gracias por tu comentario José por supuesto que se supera duele por supuesto estoy totalmente de acuerdo contigo dice dice muchas gracias por sus consejos al contrario gracias por estar aquí conmigo dice Richard gracias por fin pude ver tu stream muchísimas gracias dice Richard Oele al contrario Richard muchas gracias por estar aquí conmigo gracias por todo dice Rupi mía al contrario gracias a ti dice lo hice por mí y espero no arrepentirme claro que no te vas a arrepentir cuando tomas las decisiones enfocadas en tu felicidad en tu crecimiento y en tu desarrollo nunca habrás tomado la decisión equivocada estás priorizando tu bienestar y eso es lo indicado eso es lo correcto y no hay manera de arrepentirse te lo juro te lo firmo te lo sello te con un notario dice Leslie dice gracias por compartir Rodolfo al contrario Leslie gracias a ti Irma dice saludos por tus gran por tus palabras y por cierto todo lo que platicaste bendiciones y un fuerte abrazo muchas gracias muchas gracias a ti abrazo grande dice el amor muere cuando se apaga la pasión dice Rupi si mira cuando no hay besos cuando no hay abrazos cuando no hay sexo rico maravilloso delicioso ya pues ya entra en pérdida me explico salvo que sea una relación ya de muchos años ya sean dos personas adultas mayores y ya estén juntas cuando ya de plano el sexo no no se puede pero ya entras en otra relación en otra etapa de la vida muy bonita que claro que ya no depende del sexo por supuesto sino del compromiso de la compañía del con la complicidad del me explico de esa amistad de ese amor incondicional que se tienen donde ya no hay sexo porque ya no es posible ya la edad te lo biológicamente ya los hombres pues alguna vez llegamos a una edad en la que ya pues no podemos no ya estando grandes pues ya ya de eso ya ni hablamos pero la relación se torna diferente y hay mucho compromiso pero cuando es una relación sana es una relación joven es una relación que tiene todo el potencial pero ya no hay chispa ya no hay amor ya no hay cariño ya no hay atracción ya no hay deseo algo pasa sin duda alguna dice hola recién me conecto feliz año nuevo 2024 dice Jemi Villacorta hola gracias feliz año para ti también gracias por compartir bendiciones dice Cintia Castro gracias Cintia gracias a ti Daniel por estar aquí en el chat 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 en el video dice gracias por tus palabras dice Cristian Luque gracias Cristian muchas gracias por estar aquí en el en vivo dice yo estoy pasando por eso dice por acá Michelle Medrano dice yo estoy pasando por eso y más duele cuando uno es quien se da cuenta que ahí no es totalmente es muy doloroso es muy triste cuando cuando te vas haciendo a la idea de que las cosas ya no caminan cuando ya no hay algo que ya la comida no tiene sabor ya me explico es difícil darse cuenta es difícil aceptarlo y es difícil tomar la decisión de terminar las cosas sin duda alguna no es sencillo dice cómo lo superas después de más de 20 años híjole pues dándose cuenta de que tomaste la mejor decisión si pusiste las cosas sobre la balanza y entendiste que lo que hiciste fue priorizando tu crecimiento personal tu desarrollo personal tu felicidad y tu felicidad pues no hay manera de equivocarse hay que darle la vuelta hay que cerrar ese capítulo hay que decirle adiós y no hay que ir arrastrando estos lastres emocionales que nos impiden ser felices porque si tú no sueltas eso esto te impedirá tener nuevas relaciones abrirte a nuevas personas a nuevas oportunidades y a nuevas cosas muchas veces nosotros somos los que nos ponemos la piedra en las espaldas y las andamos cargando porque queremos tenemos que aprender a soltar también tenemos que aprender a soltar dice por acá hola no sé de que se trata feliz día de reyes bendiciones pues mira por acá dice de que se trata cómo decir adiós aunque sigas queriendo a esa persona ya estamos en la parte final ya nada más estamos leyendo comentarios y mandando mensajes y saludos pero bueno no les quiero quitar mucho su tiempo ustedes saben que yo no me gusta extenderme mucho en los en vivos no me gusta hacer en vivos muy largos yo sé que ustedes tendrán cosas que hacer a lo mejor comida que con su familia con sus amigos estarán trabajando estarán en el lunch no sé gracias a todos por haber estado conmigo gracias por regalarme lo más valioso y lo más grande que ustedes tienen que su tiempo de verdad se los agradezco mucho si te gustó el vídeo compártelo muy probablemente alguien que tú sepas que necesita la ayuda compártelo en tus redes sociales uno nunca sabe cuando un mensaje va a llegar a la persona adecuada cuando más le necesita justo en el momento correcto por tu atención por todas las personas que estuvieron por aquí que me mandaron un mensaje mil disculpas por no leer todos los comentarios ustedes los han visto aquí en el chat fueron muchísimos pero o desarrollaba el tema o mandaba saludos así que muchas gracias a todos por participar yo los veo en el próximo vídeo y recuerden siempre todos los días tengo vídeos todos los días todos los días subo vídeos muy temprano las 4 5 de la mañana para que tengas un empuje de motivación de positivismo en ese día para para agarrar pilas para recargar y para ver tal vez la vida de una perspectiva diferente y más positiva así que yo te doy las gracias por estar conmigo hoy por acompañarme y recuerda nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces siempre 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 trata trata de pensar positivamente gracias a todos y hasta la próxima